Hola, muy buenas. Bienvenidos a una nueva sesión de este curso de Node que estamos haciendo, en el cual vamos a continuar donde lo dejamos en la última sesión. Recordemos que en la última sesión habíamos dejado el proyecto que corría correctamente, incluso que se nos generaba correctamente nuestro swagger, nuestro JSON de swagger se nos generaba, pero no indicábamos concretamente dónde estaba el JSON y por lo tanto no publicábamos en una ruta. Tenemos que identificar una ruta específica que será, por ejemplo, barra docs como comentaba ayer y decir exactamente que ahí dentro queremos que se publique toda la información de swagger. Así que empezaremos por esa parte, lo dejaremos configurado y además vamos a comentar una pequeña configuración que deberíamos hacer en el test de Homefic para que nos aseguremos de que todos los tipos de nuestro proyecto los coja de las carpetas de types de Node. Así que vamos a ello. Vamos a compartir pantalla. Lo voy a colocar aquí abajo a la derecha para que se vea. Recordemos que cuando se clone el proyecto lo primero que hay que hacer es el npm install. Yo en este caso creo que ya lo tengo hecho. Y lo que vamos a hacer, como decía, el primero de los puntos para evitar luego algunos fallos que pueden ocurrir dependiendo de la versión que estamos utilizando en la configuración. He añadido esta línea justo antes de empezar la sesión que es para especificar que los type routes, es decir, donde tiene que buscar los tipos de los datos va a ser dentro de NodeModules, concretamente las carpetas arroba types. Dentro de NodeModules, concretamente dentro de arroba types y aquí dentro tendremos los types de express, los types de jest, etc. Para así evitar que luego tengamos algún problema que nos diga, oye, el tipo, lo que sea, o por ejemplo, si estamos en el index.cs, el listen o el on no es una función o no es algo específico de server. Entonces así no nos chilla, que puede ser que a alguno de vosotros os ocurra. Entonces en el test de config lo que haremos será un type routes. La línea en mi caso es la 37, pero está justo debajo de route tiers. Así que simplemente buscamos type routes dentro de nuestro archivo, lo buscamos aquí, ponemos type routes y lo encontramos. Y lo que hacemos es abrir llaves, bueno, abrir corchetes, perdón, y identificamos dónde van a estar nuestros tipos. También podemos identificar nuestra carpeta de tipos, etc. para que así no haya ningún problema a la hora de transpilar el código y encuentre correctamente la solución. Tenemos muchísimas otras opciones en nuestro test de config que de momento no vamos necesitando, pero de vez en cuando vamos a tener que ir habilitando. Así que esta es una de ellas que vamos a hacer ya mismo para poder especificar carpetas, por ejemplo, no de module types, que además ya nos la especificaba en el propio comentario. Así que lo vamos a poner a la altura adecuada y así podemos ver cómo ya directamente nos está diciendo que puede ser una de las rutas interesantes a tener. Bien, dicho esto, le vamos a dar a guardar, ya lo tenemos. Y lo siguiente que tenemos que hacer es, bueno, para empezar, vamos a tener que incluir en nuestro index server, teníamos aquí que utilizáramos lo que sería la opción, en este caso, de API. Lo que hacíamos en este punto era decir, a ver, yo creo que mi aplicación, la raíz, sea barra API y que sea gestionada por root router. Así es como lo habíamos planteado durante las últimas sesiones o durante la última sesión y luego también habíamos hecho una redirección que en caso de que fuera la raíz nos llevase a la API concretamente. Así que primero vamos a tener que especificar que además de esto utilice Swagger y una ruta específica para Swagger y por otro lado también vamos a tener que hacer la conexión con Mongo, que es lo que nos faltaba hacer. De momento la haremos aquí, pero luego ya la sacaremos a la carpeta concreta de Repository para poder tener una conexión personalizada dependiendo del tipo del dato, el nombre de la base de datos y hacerlo un poquito más genérico. Pero para comprobar que la conexión nos funcione bien lo haremos aquí después. Entonces vamos a empezar con lo que sería la importación principal, que será la importación que tiene que ver con Swagger. Así que en la parte superior teníamos Security, tenemos la parte de HTTPS, la parte de root. Vamos a hacer una sección por aquí que se va a llamar Swagger y lo que vamos a hacer es un import Swagger UI. Y lo vamos a traer de, en este caso, nuestro Swagger UI Express. Esto es lo que vamos a utilizar nosotros ahora para indicar una ruta específica. Ayer decíamos, no se está renderizando en la ruta Docs. Bueno, la ruta Docs es la que suelo utilizar habitualmente para alojar todo lo que es la documentación de Swagger, aunque le podríamos llamar Swagger o le podemos llamar como queramos. Le vamos a llamar Docs porque hace referencia a la documentación. Y lo que tenemos que decirle en esa ruta es que utilice el UI de Swagger y además que apunte al archivo Swagger JSON, que sí que lo llegamos a generar ayer, pero en la última sesión, mejor dicho. Eso, pero sí que es verdad que tendríamos que especificar una ruta para alojar ese contenido porque si no, nos decía que esa ruta no existía. Así que vamos a, justo encima de la parte de nuestra API, lo que vamos a hacer es añadirle, en este caso, vamos a ponerlo por aquí, una configuración para utilizar Swagger. Vamos a poner una ruta para Swagger. Esto quiere decir que tendremos localhost 8000 barra Docs y entonces ahí se nos cargará el JSON de Swagger. Así que vamos a hacer un server, igual que hacemos un use para especificar que utilicemos esta ruta y utilicemos este enrutado o este enrutador. Lo que vamos a hacer es un use y lo que le vamos a poner aquí va a ser primero la raíz Docs. Podríamos ponerle API Docs si quisiéramos, pero lo que vamos a hacer es directamente localhost barra Docs y luego la API que sea por otro lado. Aunque podemos cambiar esto como nosotros queramos. Le vamos a poner aquí lo siguiente. Primero, un Swagger UI.serve. Tenemos que servir nuestra interfaz de usuario de Swagger para poder interactuar con ella y tenemos también que hacer un Swagger Setup. Tenemos que hacerle un setup que nos indique, primero, ¿qué vendría aquí? Aquí vendría el Swagger Docs, que básicamente es un documento que tiene una estructura concreta, pero lo vamos a poner ahora mismo undefined porque no lo vamos a personalizar. Va a venir directamente del JSON, aunque podríamos llegar a personalizarlo, llegado el caso. Ahora de momento creo que no nos va a hacer falta. Lo vamos a poner undefined y luego lo que vamos a ponerle, vamos a abrir las llaves, vamos a especificar los Swagger Options. Y estas Swagger Options van a ser donde vamos a indicarle a Swagger dónde está el contenido que tiene que mostrar. Así que vamos a ponerle la URL y le vamos a especificar que va a estar dentro de Swagger.json. ¿De acuerdo? Eso será nuestro archivo Swagger.json, que es el que vamos a necesitar. Una vez hecho eso, lo que le vamos a poner aquí es el Explorer a True, porque esto nos permitirá también hacer búsquedas luego más adelante, por ejemplo, si tenemos diferentes versiones de la API, etc. Entonces, con esto lo que vamos a conseguir ahora es que, por ejemplo, si generamos nuestro Swagger, vamos a ver si nos lo genera correctamente. Vamos a venir aquí y vamos a hacer npm run Swagger. En principio, se genera correctamente. Aquí lo tenemos. Y ahora deberíamos ser capaces de publicar la aplicación, que es la que nos daba errores en la última sesión. Lo dejamos porque esto es la típica configuración que se nos puede pasar. Es decir, yo quiero Swagger, pero tengo que indicarle dónde quiero publicar Swagger. Así que vamos a ir a nuestro Package.json y teníamos el Swagger, que lo que hacía era un Tessoa Spec, que luego lo podremos poner aquí con un Odemon, y luego lo teníamos es un Dev, era ejecutar el TSC y publicar, en este caso, o ejecutar el Index.js que se genera. Así que vamos a hacer un npm run Dev. Y ahora ya, en principio, no nos da ningún error. Ya lo tenemos. Así que voy a volver a recordar las líneas que hemos añadido, que son estas de aquí, y obviamente el import que teníamos aquí de Swagger UI Express. Entonces, con esto ya lo tenemos. Vamos a ir a la ruta. Vamos a ir aquí a localhost 8000. Esto nos redirige a la API. Esto lo tenemos perfectamente. Si ponemos hello, nos lleva al hello world. Si le ponemos el name, Martín, nos lleva a Martín. Y si vamos a docs, aquí lo tenemos. Tenemos ya la documentación de Swagger lista para poder utilizarla. Ahora mismo no tenemos una configuración del JSDoc y por lo tanto los servers ahora mismo estaría la raíz del server. Esto, básicamente, lo que está leyendo es el archivo de JSON que tenemos dentro de nuestro proyecto. Dentro de nuestro proyecto, lo que tenemos es este public JSON, que nos va a permitir entender un poco lo que se está mostrando. Nosotros lo podríamos personalizar de aquí, pero lo ideal sería después añadirle un JSDoc con toda esta configuración previa y nosotros se la ponemos después. Tenemos, por ejemplo, la info, que sería el título. Aquí tenemos CodeVerifierBackend, que lo que ha dicho ha sido coger el título del proyecto y es el título que nos ponen aquí. Esta es la versión. Tenemos la 100 de nuestra versión y estamos utilizando el OpenAPI, concretamente 3. Además, también tenemos el archivo JSON donde podemos buscarlo. Lo podemos abrir en otro archivo y podemos verlo. Este es el JSON que estamos viendo y el que se está representando. También tenemos una descripción y luego tenemos la licencia. Entonces, tenemos la descripción, la versión, la licencia y luego un contacto. En este caso, podríamos poner un email nuestro para que nos contactaran en la API y saber si hay un issue o cualquier cosa tenerla en cuenta. Después tendremos la parte de servers, que aquí en principio solo tenemos uno porque lo tenemos aquí abajo del todo, como que solo existe una URL, que es la raíz, aunque podríamos añadir más servers distintos. Y por otra parte, aquí tenemos seguridad, tenemos algunos parámetros sobre las diferentes paths, las rutas. Por cierto, aquí tenemos la OpenAPI 3.0, que es lo que nos sale aquí. Tendremos las paths y tenemos barra API, barra Hello. Esta es la ruta de nuestro proyecto y concretamente la ruta que está documentada con Swagger. Esto quiere decir que en nuestro proyecto, dentro de nuestro controller, la ruta de HelloController tiene estas etiquetas, el root, el tags y el get, que nos permiten documentar el proyecto en Swagger. Así que ahora, en vez de estar probando con Postman, como habíamos hecho o como podríamos hacer, lo que podemos hacer es directamente venir a Swagger, a la ruta de docs y hacer pruebas. Entonces, ¿qué tenemos? Primero, los esquemas que se utilizan dentro del proyecto. En este caso, se está utilizando un BasicResponse, que tiene un Message, que es obligatorio, y un String. Entonces, esto ya te está informando un poco del tipo de datos que nos va a devolver. Además, luego tendremos el HelloController y todas las rutas que en él estén documentadas. Entonces, si nos vamos a HelloController, veremos que tenemos una ruta, que es la raíz que se encuentra dentro de API Hello. Por lo tanto, es API Hello barra, la raíz. Y lo que tenemos es que se le va a pasar un nombre que es un parámetro, un query param, como habíamos visto cuando lo poníamos en la ruta. Entonces, cuando desplegamos esta opción, lo que vamos a ver es que viene aquí la descripción, Endpoint to Retrieve a Message, HelloName y Json, que es básicamente este texto que he puesto aquí como jsdoc. Además, los parámetros y el retorno. Toda esta información la tenemos aquí disponible y luego tenemos los parámetros. Entonces, a través de este arroba query, le estamos diciendo que name es un parámetro que no es obligatorio y que luego el retorno es de BasicResponse. Por lo tanto, lo que vemos es que tenemos aquí los parámetros y aquí las respuestas. Nos va a devolver un application JSON, ¿de acuerdo? Y este es un ejemplo de lo que nos va a devolver del esquema de un BasicResponse. Entonces, tenemos un Promise of BasicResponse y esta descripción, ¿dónde está? Básicamente, es esta descripción de aquí. Esta descripción de aquí, name of user to be greeted, es esta descripción de aquí. Por lo tanto, cuanto más detallados seamos en la descripción de nuestra API Result, nuestro Swagger UI cogerá toda esa información y nos la permitirá publicar en esta ruta que se ha generado llamada docs. Dicho esto, lo que vamos a hacer es darle a Tryout. Bien, cuando le damos a Tryout, lo que hace es habilitarnos la posibilidad de modificar el nombre, por ejemplo, que este sería el parámetro. Esto es lo que haría, básicamente lo que va a hacer es simular una petición a localhost, barra API, barra Hello y poniéndole el name Martín. Vamos a replicar este mismo comportamiento. Lo que vamos a ponerle es el valor de este parámetro. Entonces, nos vamos a ir a Swagger UI y vamos a decir aquí Martín, por poner un ejemplo. Entonces, le damos a Ejecutar y entonces lo que vemos es que lo que hace internamente es un Get, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso es con Curl, que se podría hacer por consola, y hace un HTTP, dos puntos, localhost, 8000, API, Hello y le pone el parámetro name Martín. Y además, acepta en las headers, va el accept como application JSON. Una vez hecho esto, lo que tenemos es que esta es la ruta final a la que se hace la petición y justo debajo vemos el código de estado que nos ha devuelto, que es un 200, y además vemos cuál es el cuerpo del mensaje, el response. Tendríamos un message y que pondría Hello Martín. Bien, está funcionando correctamente, lo podemos copiar o lo podemos descargar. Y luego aquí abajo tenemos un poco la descripción, además de poder ponerle algunos links, que ahora mismo no tenemos ningún link concreto, pero podríamos ponérselo. Entonces, tenemos toda esta información lista para que en nuestro proyecto ya empiece a estar documentado. Además, tenemos un botón aquí que pone Authorize, que lo que nos permitiría sería hacer autorizaciones, autenticaciones. Por ejemplo, si metemos JWT, tendríamos que especificar una autenticación de tipo Beader Token, que ya haremos más adelante, y que eso nos permitirá, por ejemplo, acceder a todas aquellas rutas que tengan un pequeño candado. Ahora mismo, como no tenemos autenticación ni autorización definida en el proyecto, todas las rutas son accesibles y son totalmente públicas. ¿De acuerdo? Siempre y cuando tengamos acceso a Localhost 8000, donde esté corriendo nuestra aplicación. Bien, entonces, ahora mismo ya tenemos nuestro Swagger listo y obviamente está ahora mismo totalmente activo. Lo que podemos hacer es hacer lo siguiente, y es que en nuestro... Vamos a ver un momentito. Vamos a parar esto. Vamos a cerrar todo esto. Vamos a cerrar todo. Y nos vamos a ir a nuestro Package.json. Ahora mismo, en nuestro dev, en el entorno para hacer pruebas, habíamos quitado lo que era la ejecución de Swagger. Entonces, lo que podemos hacer es generarle el Swagger de forma aislada, con un comando Swagger, o en el dev, nosotros ponerle aquí una ruta más o un comando más, que vamos obviamente a escapar. Y le vamos a poner aquí lo siguiente. Vamos a hacer un no de mon y vamos a ponerle menos X. Vamos a poner TSOA. Esto lo que nos hará es, constantemente, cada vez que lo tengamos, cada modificación que haya dentro de nuestro proyecto, va a estar generando de nuevo el nuevo Swagger.json, con los cambios que haya. Este Swagger.json irá cambiando. Por ejemplo, si en mi proyecto, en el HelloController, yo cambiase la definición de esto, el nombre de esta variable, o lo que sea, todo eso se volvería a regenerar. Y de esa manera, el Swagger siempre estará vinculado con la versión que estemos compilando. Entonces, vamos a ver si el comando funciona correctamente. Y así ya lo tenemos disponible. Y, en efecto, aquí lo tenemos. Ahí está. Entonces, está haciendo los cambios. Y lo ha encontrado. Entonces, lo tenemos listo en nuestro puerto. Esto lo podríamos dejar. Ahora mismo está escuchando, haciendo cualquier cambio que haya. Lo vamos a parar ahora mismo. Pero, constantemente, va a estar escuchando nuestros cambios. Para evitar que esté todo el rato escuchando, y evitar ahora mismo que, a lo mejor, cuando hagamos algún cambio, nos pueda fallar, vamos a poner simplemente un npm run Swagger. Para que lo haga una sola vez. Y, si lo queremos volver a generar, tendríamos que volver a lanzar el comando dev. Esto ya luego será un poco, cuando lo tengamos totalmente perfecto, pues serán comandos que iremos modificando a nuestro gusto. Vamos a volver a ejecutarlo. Y ahí ya lo tenemos. Entonces, ahora mismo lo tenemos listo. Y va a estar escuchando en nuestro puerto 8000. ¿De acuerdo? Hemos hecho un get. Vámonos aquí. Local host. La raíz. Y todo se va quedando aquí documentadito. Y cuando vamos a hello, vemos que se pasa al parámetro, viene undefined, pero no le he puesto el nombre, y se ha hecho una petición a apihello. Además, también, vamos a ponerle aquí el parámetro de name, y veremos cómo viene el parámetro de name, martin, y con el get request. Es decir, ya lo tenemos todo listo para poder seguir continuando. Ahora, lo que tenemos que hacer es comprobar si podemos conectarnos a la base de datos de Mongo. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, en nuestra terminal, vamos a ver si tengo por aquí una terminal con Mongo desplegado. Vale, aquí lo tengo. Tengo Mongo desplegado. Vamos a hacer una cosa. Vamos a desplegar Mongo otra vez de cero. Si tenemos el Mongo Compass aquí, podemos, obviamente, cerrar la conexión en cualquier momento. De estas opciones, simplemente cerraríamos la conexión o, si no, directamente la tiramos desde el propio servidor. ¿Vale? Entonces, vamos a pararlo y vamos a ejecutar el mismo comando. Le damos hacia arriba y ejecutamos el comando apuntando a dataDB con el dbpath. ¿De acuerdo? Entonces, dicho esto, le damos al enter. Ya estamos conectados. ¿Vale? Vamos a refrescar. Vamos a asegurarnos de que se conecte. Y entonces, vemos cómo se ha conectado Mongo Compass. Entonces, ahora lo que tenemos que conseguir es que la conexión sea con Mongo. ¿Vale? Entonces, si nos fijamos en las conexiones, lo que estamos haciendo es conectarnos a localhost 27.0.17 y, concretamente, dentro de nuestros proyectos, vamos a ir a la base de datos, ¿vale? Tenemos luego una serie de colecciones. ¿Vale? Entonces, nuestras bases de datos, vamos a ver si vamos aquí a local, veremos que tenemos admin, el code verification sería la base de datos que estamos utilizando actualmente, luego tenemos el config y el local. Así que, lo que vamos a hacer es conectarnos a la base de datos, concretamente, a esta colección. O a esta base de datos, mejor dicho. ¿Vale? Y dentro ya tendremos acceso a todas las colecciones. Entonces, ¿cómo lo hacemos desde Mongo? Bueno, pues, desde Mongo no tiene mucha complejidad, o sea, desde Mongoose, mejor dicho, porque lo único que tenemos que hacer es venir a nuestro servidor y donde ya habíamos dejado listo la conexión, ¿de acuerdo? Lo que tendremos que hacer es un Mongoose.connect y dentro de connect lo que pondremos será la ruta a la que nos queremos conectar. La ruta a la que nos queremos conectar básicamente va a ser la siguiente, es decir, vamos a tener una cadena de texto y la conexión va a ser coger esta ruta y, bueno, incluso lo podemos ver desde aquí. Tendremos que conectarnos al host, concretamente a localhost, al 27017. Obviamente, esto ocurre porque cuando nosotros lanzamos Mongo de por primera vez no le estamos especificando en este caso una ruta concreta, sino que lo que estamos haciendo es decirle, oye, solo almacéname la base de datos esta información, pero podríamos añadirle también el puerto, por ejemplo. Y decir que se lance en otro puerto. Es decir, cuando tenemos servidores de Mongo, esto lo que hace es levantar un servidor de Mongo, por defecto se lanzará en la 27017. ¿De acuerdo? Ahora mismo, por ejemplo, si le damos aquí, nos va a decir que no está conectado. Se quedará ahí pensando. Entonces, lo que podemos hacer desde aquí es el connect, podemos hacer un disconnect y ya nos habríamos desconectado. Entonces, si nos fijamos, cuando tenemos la, tenemos paste connection string, veremos que tenemos mongodb barra, barra, 27, 0, 17 y luego aquí en este caso tendremos que especificarle cuál es la base de datos. Entonces, ¿cuál va a ser realmente la conexión que vamos a utilizar? Bueno, pues lo que vamos a hacer es utilizar esta misma ruta. Vamos a coger esto, nos lo podemos copiar y nos lo vamos a llevar aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es conectarnos a mongodb localhost 27, 0, 17 y lo que vamos a hacer aquí es especificar el nombre de la base de datos. El nombre de la base de datos era CodeVerify o CodeVerification. Vamos a conectarnos, vamos a iniciarlo de nuevo y vamos a conectarnos. ¿De acuerdo? Le vamos a ir a los campos individualmente, le vamos a dar a conectar y aquí lo tenemos. El nombre es CodeVerification. Así que vamos a venir aquí y vamos a poner CodeVerification. ¿De acuerdo? Entonces, desde nuestra terminal, lo que vamos a hacer es un momento pararlo, vamos aquí a desconectarnos, a ver si se desconecta, ahí está. Entonces, ahora mismo lo que vamos a ver es lo siguiente, vamos a iniciar la terminal o el server de MongoD, ¿de acuerdo? Y ahora mismo no hay nadie conectado. ¿Por qué? Porque nuestro Mongo Compass no está conectado, lo he desconectado y lo que voy a hacer es que voy a ejecutar este index TS y en principio el Mongoose Connect lo que va a hacer es conectarse buscando esta ruta a concretamente a la base de datos de CodeVerification para que ya esté disponible. Así que vamos a probarlo. Vamos a hacer un npm run dev ¿de acuerdo? Y cuando lo vayamos a ejecutar, vamos a hacer una cosa, lo vamos a minimizar, vamos a visualizar como aquí en nuestra terminal habrá una nueva conexión. ¿Vale? Pues lo que debería ocurrir. Así que vamos a hacer un npm run dev y cuando lo ejecutamos, si lo hemos hecho bien, ¿vale? Aquí ya lo tenemos. Aquí tenemos la conexión. ¿Vale? Entonces se nos ha pintado una nueva conexión. Aquí está. Con una conexión que tiene un ID, en este caso la número 3. Bueno, aquí tenemos... No, es esta de aquí. ¿Vale? Y tenemos una conexión que va a tener, si nos fijamos, vamos a ver si lo puedo sacar, se está conectando desde Darwin, la arquitectura X64 y concretamente ahora nuestra aplicación que se está conectando ya no es un Mongo Compass, como hemos visto antes, sino que es el driver, no de JS, Mongoose, concretamente la versión 4.3.1. Entonces si nos vamos a nuestro proyecto, veremos, perdón un momentillo, vamos a nuestro proyecto, vamos a ir a nuestro package.json, veremos que nuestra versión de Mongoose que tenemos instalada ahora mismo es la 6.2.10 ¿vale? Y es lo que tenemos aquí, la versión 6.2.10 concretamente, ¿vale? Esta sería la versión por defecto del driver que utiliza, pero la conexión con la que estamos utilizando realmente es un node, la versión 16.14.0 y concretamente la versión tenemos la 6.2.10, esta es la versión que tenemos, ¿vale? Además, también tenemos que se está conectando de forma remota desde esta IP, concretamente, desde la 127, desde localhost y desde este puerto, ¿vale? Concretamente la platform es lo que nos interesa, es node.js y concretamente lo que nos interesa saber es que se ha conectado desde Mongoose, por lo tanto, ya lo tenemos conectado y ya podríamos hacer operaciones desde nuestra aplicación de node. Entonces, lo que vamos a hacer es pararlo un momentillo y si nos fijamos, cuando lo paramos, automáticamente, lo que nos va a decir es que ha habido una desconexión, nos pone un connection ended, bueno, aquí una operación de interrupción porque el cliente se ha desconectado, ¿vale? Todo esto queda bastante logueado y bastante documentado e incluso podemos hacer que todos estos logs vayan luego a un archivo de logs internamente para que nosotros lo podamos controlar, ¿de acuerdo? Tenemos Mongo Compass como solución para visualizar el contenido, aunque también está Robomongo y otra serie de aplicaciones, pero luego tenemos una herramienta llamada Mongo Atlas que sirve para servir aplicaciones de Mongo, en este caso en la nube. Ahora mismo no lo vamos a utilizar, ¿vale? Pero en algún momento seguramente lo necesitemos, ¿por qué? Porque ahora mismo nuestro Mongo está corriendo localmente en nuestro servidor cuando lo publiquemos en algún sitio o tenemos que correr nuestro Mongo de alguna manera o si no, lo que vamos a tener que hacer es utilizar las soluciones de Mongo Atlas aunque tienen un coste, ¿vale? Así que ahora mismo tenemos nuestro servidor de Mongo y lo que vamos a hacer es entender algunos comandos esenciales de Mongo Shell. ¿Por qué? Porque realmente Mongoose no es más que al final una manera para acceder a lo que serían las búsquedas, hacer todo tipo de consultas sobre la base de datos y también generar, si recordamos, algunos esquemas, ¿vale? Entonces, dentro de las entities teníamos el Mongoose esquema para definir la entidad en este caso de usuarios. Además, también teníamos en el ORM la especificación para obtener algún dato. Entonces, utilizábamos el modelo y a partir del modelo podíamos hacer una búsqueda. Entonces, en principio, este método que podríamos utilizar luego en un controller específico que tendremos que hacer, lo que haría sería devolvernos, digamos, un modelo específicamente de usuario que nos encontrará en principio todos los usuarios, ¿vale? Pero, claro, toda esta funcionalidad realmente es casi igual que la que utilizamos en Mongo Shell. Así que vamos a aprender un poco a utilizar Mongo Shell con algunos comandos y algunos ejemplos para después poder a continuación más adelante entender bien cómo hacer estas operaciones a través de Mongoose. Si damos el salto directamente a Mongoose sin saber cómo funciona el Mongo Shell o cómo se hacen las consultas en Mongo, es posible que nos cueste un poquito encontrar, por ejemplo, cómo saber qué parámetros tenemos que pasarle a la hora de hacer las búsquedas, etcétera. Entonces, lo que vamos a hacer es abrir una nueva terminal o un nuevo CMD y lo que tenemos aquí es que conectarnos. Entonces, tenemos por aquí, vamos a ver si en la terminal le puedo poner las preferencias y ponerla de un color. No sé si puedo cambiarle el color. A ver, background, le voy a poner un color azul. Acá esto me está afectando a todas. Quería cambiarla solo a esta. Creo que hay una manera de hacerlo. Aquí arriba. Da igual. Uno va a ser nuestro servidor. La idea era identificar la diferencia, pero este va a ser el servidor y lo vamos a dejar aquí pequeñito y no lo vamos a tocar. Lo vamos a dejar ahí. Y lo que vamos a hacer en este va a ser todos los comandos de mongoshell para entender un poco qué es lo que estamos haciendo. Al final, mongoshell lo que ejecuta es javascript. Entonces, cuando nosotros hacemos un, bueno, tenemos el web mongo para asegurarnos de que lo tenemos. Ya lo vimos ayer en la última sesión, pero tenemos que comprobar que tenemos disponible mongo para poder ejecutarlo o si no, tendremos que ir concretamente a la ruta donde tenemos nuestro ejecutable de mongo y ejecutarlo ahí dentro. Entonces, si nosotros hacemos un mongo y no le especificamos el puerto ni el sistema de autenticación que ya le tendremos que poner, lo que hará será un cliente de mongo, un mongoshell. Se habrá conectado y aquí podemos ver cómo ahora la conexión ya no es un mongo compas, tampoco es un mongus, sino que es un mongoshell. Aquí la tenemos, la definición. Además, se está conectando como un internal client. Es un mongoDB, internal client, estamos utilizando la versión 506 y estamos utilizando el sistema operativo Darwin que es un macOS X con arquitectura de 64. Concretamente, la versión 21.03. Todo eso queda, ya digo, registrado independientemente del cliente que sea. Ahora mismo, tenemos nuestro mongo que va a ser nuestro cliente y tenemos la posibilidad de hacer, por ejemplo, algunos comandos. Vamos a empezar con los primeros comandos esenciales. Si le ponemos un help, nos va a decir todos los comandos que tenemos disponibles para ejecutar desde un cliente de mongo. Tenemos debhelp que nos daría la información de los métodos que se pueden hacer con las bases de datos. Debe hacer referencia a nuestra base de datos. Debe, mycollection o digamos el nombre de la colección que sea e-help nos dirá los métodos que tenemos para trabajar con colecciones. Mientras que tenemos por ejemplo SH que es para temas de sharding, RS que es para réplica sets. Estos obviamente no los vamos a cubrir en estas sesiones porque esto ya es ir a sobre todo a performance de aplicaciones de mongo y no nos vamos a meter en eso, aunque las sesiones de mongo específicamente que se harán sí que se podría ver y luego tendríamos el showdbs. El showdbs va a ser básicamente un comando que nos va a mostrar todos los nombres de las bases de datos. Entonces nosotros ahora mismo podemos hacer command k o un cls y hacer desde aquí un showdbs. Aquí nos dirá nuestra base de datos de admin, tenemos también la base de datos code verification que ahora mismo digamos el tamaño son 0 gigas, son muy pocos cache realmente lo que tiene, bueno realmente tiene solo dos documentos que no ocupan prácticamente nada entonces el redondeo se queda así un poquito a 0, tenemos el config y el local, entonces siempre podemos crear nuevas bases de datos. Entonces, si por ejemplo hacemos, vamos a hacer otra vez un help, si vamos a por ejemplo a algunos comandos por ejemplo showdbs nos diría cuáles son las colecciones que hay en la base de datos en la que estamos, por ejemplo, si yo hago aquí un show collections no tenemos ninguna colección internamente y lo que podemos hacer es especificar que quiero utilizar una base de datos algo así como un cambio de rama en git o simplemente hacer un cambio de una tabla a otra en sql entonces lo que vamos a hacer es un use y le ponemos el nombre entonces con eso lo que vamos a hacer es setear la base de datos que exista en caso de que no exista la crea temporalmente entonces vamos a hacer aquí un use y vamos a ponerle aquí el code verification que sería nuestra base de datos entonces ahora mismo tenemos que hemos cambiado a la base de datos code verification entonces si hacemos ahora mismo un show collections veremos que tenemos la colección de users además lo que vamos a hacer es por ejemplo vamos a hacer un code bueno vamos a hacer una cosa vamos a hacer un help aquí vamos a hacer en este caso tenemos por ejemplo encontrar todos los objetos ¿vale? entonces fijémonos en esta sintaxis db.call y esto o mycall es básicamente la referencia del modelo que tenemos nosotros en nuestra base de datos tenemos nuestro user model hace referencia a la base de datos y a la colección ¿por qué? porque en nuestro user entity hemos hecho que nuestro Mongoose dentro ya de la base de datos a la que nos hemos conectado gracias a nuestra línea de conexión que nos estamos conectando al code verification lo que nos estamos indicando es que concretamente queremos la colección de users y por lo tanto luego ya internamente lo que podemos hacer aquí en la en la vista de ORM que es la que he creado podemos ejecutar los comandos de find concretamente es este mismo ¿de acuerdo? concretamente lo que hemos hecho ha sido un find y le hemos especificado algún parámetro ¿vale? concretamente le hemos dicho que busque todos aquellos que no estén borrados obviamente aunque sea temporalmente entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser un db. podemos ahora mismo poner por ejemplo users y aquí le hacemos un find y aquí tenemos nuestros objetos ¿vale? tenemos a Martín y a Pepe con sus emails ahora lo que podemos hacer es lo mismo y ponerle un pretty esto en principio nos lo mostrará en un formato JSON mucho más sencillo de ver ¿de acuerdo? entonces ¿qué podemos hacer aquí? bueno pues por ejemplo todos estos comandos que vamos a ir haciendo por ejemplo vamos a hacer una búsqueda por nombre ¿vale? pues lo que haríamos sería un find y aquí dentro le meteríamos el name y le pondríamos Martín con esto haríamos una búsqueda que es exactamente lo mismo que lo que haríamos desde Mongo Compass ¿vale? como lo vimos en la última sesión y ahora recordaremos lo que estamos haciendo es que find lo que espera internamente es un objeto de clave valor para buscar elementos en este caso de cada uno de estos ahora ¿qué otras funcionalidades tenemos? pues las vamos a ir viendo ¿de acuerdo? pero antes vamos a ver como este mismo comando es exactamente igual que el que nosotros haríamos desde Mongo Compass y también exactamente igual que el que haríamos desde Mongoose por eso es muy importante que entendamos que tenemos que saber bien cómo funciona lo que sería la API de Mongo para trabajar a través de Mongoose y poder hacer las búsquedas de manera exhaustiva entonces vamos a ir a Code Verification vamos a Users y en la parte de Users vamos a hacer esta misma búsqueda ¿de acuerdo? tenemos el Filter o sea lo que estamos pasando aquí es el Filter aunque también le podríamos pasar ordenación proyección límites etcétera entonces lo que haríamos aquí ya nos pone un pequeño placeholder que nos dice que lo que hacemos es buscar por el campo y luego el valor entonces vamos a ponerle aquí una llave vamos a poner Name además él nos lo va a autocompletar ¿vale? pues ya sabe que es un campo o Age por ejemplo y aquí lo que podemos ponerle es podemos utilizar el Dollar Greater Than por ejemplo esto sería una consulta más avanzada por ejemplo esto sería oye yo quiero que el valor sea mayor que o menor que o igual que todo esto lo veremos más adelante vamos a buscar por ejemplo que tenga 30 años que será un valor exacto bien pues esto cuando hagamos la búsqueda nos traerá solo a Martín que es el que tiene 30 si le ponemos exactamente la misma búsqueda que hemos hecho a través de la terminal y la misma que haríamos también desde aquí por ejemplo para buscar por ID o buscar por email lo que haríamos sería ponerle aquí el Name y aquí le pondríamos el valor ¿vale? vamos a poner aquí Martín vamos a buscar y en efecto aquí tenemos la búsqueda además como ya sabemos habíamos creado un índice que era por email entonces ahora mismo si por ejemplo explicamos el plan de esta búsqueda no tira de ese índice sino que tira del Call Scan esto ya lo iremos hablando y veremos porque dependiendo de nuestro proyecto de la carga de contenido que tenga hacer índices puede ser útil o no ¿vale? ya lo hablaremos un poco en detalle entonces he preparado un pequeño PDF para explicar vamos a ver a ver si lo puedo abrir dame un segundillo para explicar algunos campos y estos campos o digamos a modo ejercicio para hacer sobre todo para practicar con el Mongo Shell ¿vale? aquí bueno simplemente indicar que tenemos la posibilidad obviamente de ejecutar código Javascript puro y duro dentro de dentro de dentro de nuestro Mongo Shell y cuando nosotros hacemos un DB por ejemplo vamos a venir aquí si nosotros desde aquí hacemos DB que es nuestra base de datos y pongo aquí por ejemplo una colección que no exista por ejemplo prueba ¿de acuerdo? y dentro de prueba lo que hago es ponerle por ejemplo insertar un valor ¿vale? vamos a hacer aquí un insert one y le meto un yo que sé por ejemplo name Martin ¿de acuerdo? esta esta colección no existe pero si no existe la va a crear dentro de la base de datos entonces vamos a darle vamos a ver aquí me falta algún campo nos faltaría a ver vamos a ver un insert one un insert many a ver un segundillo esto se ve un poco mal vamos a ponerlo en view vamos a poner continuous scroll ahí está ¿vale? entonces nosotros podemos insertar valores sin ningún momento con un insert many insertamos muchos con un insert one insertamos solo uno ¿de acuerdo? vamos a ver si tengo por aquí un ejemplo con insert one ¿vale? aquí esto es para hacer una búsqueda ¿vale? tenemos aquí un insert many por ejemplo para meter muchos valores vamos a coger por ejemplo este mismo ejemplo ¿vale? vamos a insertar unos cuantos entonces lo que vamos a hacer aquí aquí lo que pasa es que me faltará alguna a ver un literal nos falta seguramente ponerle a ver debería cogerlo creo que no nos debería hacer falta ponerle las comillas vale no me lo está cogiendo vamos a copiar este mismo al copiarlo fijaros que nos pone tres puntitos porque digamos que van a ser varios comandos que se van concatenando porque no ha terminado ¿de acuerdo? entonces en la base de datos que tenemos se nos va a guardar en una colección que no existe que se llama amigos y vamos a insertar por ejemplo Martín ¿de dónde es? etcétera ¿vale? vamos a darle a ver aquí hay algún algún comando unexpected token dos puntitos vale en algún lado si no lo podemos a lo mejor copiar no nos va a ir vamos a hacer un insert many y le vamos a poner vamos a ponerlo así así entonces vamos a poner aquí algunos valores ¿vale? vamos a poner solo dos vamos a poner nombre Martín apellidos ¿vale? por ejemplo con esto ¿vale? y después como esto es una lista podemos ir insertando más ¿vale? entonces podemos insertar por ejemplo aquí tenemos alguno más que sería donde lo tenemos tenemos aquí por ejemplo a Juan Carlos ¿vale? entonces podemos cogernos este ¿vale? así que vamos a copiarnos este mismo bueno vamos a replicar este mismo y ya está lo que se pone obviamente es una coma y vamos a poner aquí app igual que antes y vamos a poner aquí por ejemplo García ¿vale? cuando se inserta correctamente lo que nos hace es decir un knowledge un knowledge es que se ha hecho correctamente y además nos indica los ideas que se han generado automáticamente ¿por qué? porque cada uno de los objetos o documentos que se van a guardar cada uno de estos JSON que se van a guardar dentro de nuestro dentro de nuestro proyecto básicamente van a tener un object ID que es un tipo del dato específico de Mongo que contiene un valor específico es decir nos permite hacer una búsqueda luego por este valor y es el ID que lo identifica dentro de la colección de amigos entonces si nos vamos ahora mismo a nuestra base de datos y la actualizamos veremos que se ha generado una colección llamada amigos y dentro de amigos tendremos a Martin y a Pepe obviamente lo podemos borrar por ejemplo borramos aquí a Pepe y automáticamente por ejemplo si yo hago desde aquí dp.amigos.find para encontrar todos le pongo un pretty para que salga bien veremos que solo tenemos a Martin ¿vale? ahora también lo que podemos hacer en cualquier momento es eliminar la colección entonces ¿cómo podemos eliminar colecciones desde nuestra terminal? bueno podemos hacer un db.amigos.drop y entonces en principio podremos eliminarla o si no le podemos hacer aquí un help y aquí nos dirá todo lo que son los comandos que podemos hacer por ejemplo podemos eliminar un elemento por ejemplo también podemos hacer un insert menu un insert one y también tenemos un poquito más abajo seguramente por aquí en alguna de estas tendremos el drop o la eliminación estos comandos obviamente desde mongo compas serán especialmente fácil de utilizar porque lo tenemos aquí le damos aquí y le damos a drop collection simplemente nos obligará a volver a poner el nombre para así evitar que nos equivoquemos y la eliminamos ya habría desaparecido por lo tanto ahora yo si vuelvo a ejecutar el comando no existe y cuando no existe simplemente pues no da un error simplemente no hay nada dentro ¿de acuerdo? así que lo que estamos haciendo con esto es básicamente añadir o hacer en este sentido básicamente modificaciones sobre colecciones de diferentes bases de datos nosotros ahora mismo tenemos solo la base de datos de Code Verification pero para hacer algunos ejemplos con MongoShell lo que vamos a hacer es utilizar una base de datos nueva que no existe la podemos crear desde aquí con el Create Database o los comandos como digo los podemos utilizar desde Mongo así que lo que vamos a hacer es en vez de utilizar esta terminal vamos a cerrarla con un Control-C o simplemente un Exit se despide ya lo tenemos y aquí nosotros estamos trabajando vamos a hacer un Use por ejemplo alguna base de datos vamos a ponerle por ejemplo por ejemplo vamos a ponerle aquí Contacts bueno Agenda ¿vale? entonces ahora mismo se nos habrá generando una base de datos llamada Agenda vamos a ver si lo puedo ver así ahí está y entonces sabemos en la cual estamos trabajando ¿vale? esto es bastante más útil que cuando no sabemos exactamente en cual estamos y desde aquí por ejemplo podríamos hacer un DB punto poner un nombre por ejemplo Contacts punto Find y esto en principio nos devolvería el contenido ahora mismo no tenemos nada así que lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a venir aquí y vamos a insertar esta lista de contactos así que vamos a hacer un DB punto Contacts punto Insert ¿vale? Many y vamos a abrir llave pues a paréntesis vamos a poner corchetes y dentro llaves vamos a poner un name ¿vale? vamos a poner un name vamos a poner aquí Martín vamos a poner por ejemplo aquí también apellidos vamos a ir copiando cada uno de estos campos ¿vale? vamos a ponerle también la fecha de nacimiento la fecha de nacimiento nos vamos a fijar que es un objeto dentro de un objeto al final es un JSON por lo tanto dentro de nacimiento lo que vamos a tener son varias partes vamos a tener el lugar la fecha y el año así que lo vamos a copiar vamos a copiar nacimiento ¿vale? y le vamos a poner estos valores ¿vale? lo voy a copiar así de uno en uno para que no me dé error a la hora de copiar ¿vale? entonces tenemos un objeto dentro de otro objeto lo ideal ¿qué es lo que podríamos hacer? pues básicamente cargar ya un contenido un JSON a través de un import ¿vale? así de momento vamos a hacer un ejemplo sencillo y luego explicaremos cómo podemos hacer un Mongo Import ¿vale? vamos a añadirle también algunas aficiones a esta persona a ponerle aquí la coma vamos a ponerle aficiones y le vamos a poner que tiene programar viajar y beber y además también le vamos a poner que tiene mascotas ¿vale? ya lo tendríamos y esas mascotas lo tenemos aquí ¿vale? sería ya lo que luego podríamos ir poniendo más vamos a poner ahora uno más por ejemplo Andrés vamos a ponerle bien el comando a lo mejor estoy poniendo demasiadas llaves ¿vale? vamos a ponerle aquí el siguiente punto hasta aquí vamos aquí ¿vale? después le vamos a poner también una coma y le vamos a poner las aficiones y yo creo que con esto nos va a valer entonces vamos a coger las aficiones descansar viajar deportes y mascotas va a tener una y ya está con esto nos vale luego si queréis cuando repliquéis este mismo ejemplo le podéis poner más cosas en principio vale aquí hay algún error de sintaxis porque seguramente se me ha colado algún alguno más vamos a hacer o un insert many o hacemos un insert one para no hacerlo demasiado largo seguramente me sobre alguna 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 llave ¿no? final al final lo que estamos insertando son Jsons ¿vale? vamos a ver vamos a eliminar a este de aquí seguramente por aquí vale seguramente hay demasiadas cosas vamos aquí a coger el primero apellidos nacimiento hasta aquí va bien luego aficiones esto está bien luego mascotas y ya está vale entonces vamos a quitar este último y aquí está vale entonces ahora dentro de la base de datos de contacts nosotros podemos reflejar esto bueno de contacts de agenda vale se ha generado tenemos a contacts vale entonces tenemos a Martín con un nacimiento en Canarias y dentro de Canarias tenemos un objeto fecha con un día 17 de septiembre 1991 y unas aficiones ahora vamos a insertar otro más vamos a poner aquí por ejemplo que tiene una mascota le vamos a poner que tenga cual habíamos puesto viajar descansar y deporte vamos a poner eso mismos vale vamos a poner aquí 1996 por ejemplo vamos a poner el día 11 y vamos a poner aquí Madrid y vamos a poner aquí Andrés vale lo insertamos y ya lo tenemos le damos aquí a refrescar y ya lo tenemos listo muy bien entonces dicho esto ahora nosotros podemos obviamente hacer operaciones sobre esto bien una vez insertados vale pues nosotros podemos hacer obviamente un find vale entonces para asegurarnos de que esté todo bien hacemos un db.agenda bueno en este caso contacts sale como lo había llamado yo hago un find debería poder encontrarnos vale entonces todo esto ya lo tenemos listo y lo podemos empezar a utilizar dentro de nuestro dentro de nuestro Mongoose es decir este tipo de operaciones ya las tenemos y las podemos ir haciendo ahora lo que vamos a hacer es una búsqueda por un lugar de nacimiento si nos fijamos nacimiento tenía dentro otra clave entonces cuando tenemos claves y dentro claves por ejemplo buscar un lugar de nacimiento y poner Madrid o lo que sea tendrá que ser nacimiento.lugar como si accedésemos dentro del JSON a esa clave y dentro de esa clave a esa otra clave vale así que vamos a hacer esa búsqueda vamos a hacer un db.find y concretamente si hacemos un find solo buscamos buscamos todas las coincidencias si hacemos un find1 estaríamos indicando solo el primero que encuentre de acuerdo en el orden en el que esté entonces buscará por nacimiento lugar y obviamente tenemos que pasarle las llaves y ponemos aquí nacimiento punto lugar de acuerdo y a continuación le vamos a poner el valor dos puntitos y el valor vale al final es un JSON tal cual y vamos a poner aquí Madrid bien a ver find1 perdón tenemos que ponerle el nombre de la colección vale tenemos que poner aquí contacts aquí lo tenemos aquí tenemos a Andrés este sería el mismo tipo de búsqueda que nosotros haríamos desde aquí podríamos poner aquí un find vale este sería genérico y podríamos limitarlo a uno o por ejemplo poner aquí un find y ponerle nacimiento punto lugar y ponerle aquí Madrid de acuerdo vamos a find y ahí tenemos a Andrés que en efecto el nacimiento punto lugar es Madrid si nosotros quisiéramos acceder a otro objeto por ejemplo la fecha que la fecha fuera por ejemplo el día 11 vale o que el año fuera 1996 haríamos lo mismo lo que pasa es que pondríamos en vez de lugar le pondríamos fecha le pondríamos en este caso año y le pondríamos aquí un valor en este caso 1996 y también lo encontraríamos vale lo mismo aquí en vez de lugar pondríamos fecha pondríamos año y le pondríamos 1996 vamos a poner 1991 para que salga Martín en la búsqueda aquí le tenemos vale el nacimiento y la fecha es esta bien entonces he preparado bastantes tipos de búsquedas digamos ejercicios muy concretos para practicar con Mungusel porque esto si no lo practicamos luego no vamos a saber utilizarlo bien en Mungus vale vamos a estar constantemente mirando la documentación entonces tenemos por ejemplo aquí buscar por año pero por ejemplo buscamos por día y en vez del día lo que vamos a hacer ahora es una búsqueda en el cual vamos a utilizar estos operadores vale estos operadores son queries entonces si nosotros queremos poner un valor de mayor que o igual que o mayor o igual que lo que podemos hacer es utilizar el greater than o greater than or equal el gte o el en este caso también tenemos el in por ejemplo que esté dentro de una lista entonces vamos a hacer esta operación la voy a hacer en vez desde aquí la voy a hacer desde aquí que se ve seguramente un poquito mejor vale para grabarlo entonces lo que vamos a hacer es que el año por ejemplo sea vamos a ponerle el día mejor vamos a ponerle el día que sea por ejemplo en este caso le tenemos que poner abrimos llaves de nuevo de acuerdo siempre acordémonos de abrir de nuevo llaves y le ponemos aquí greater than or equal y podemos poner aquí 1991 vale entonces ponemos 1991 entonces todos los que sean de 1900 vamos a ponerle solo mayor que 1991 le damos a buscar y no hay nadie vale porque no existe nadie mayor que 1991 en cuanto al fecha entonces aquí vamos a buscarle greater than or equal o si no le ponemos aquí ah bueno es que he puesto el día perdón vamos a ponerle el 14 vale entonces buscamos por el 14 y aquí tenemos a Martín si le pusiéramos por ejemplo el 11 tendríamos el 11 y además el 14 así que nos saldrían los dos vale porque este tiene la fecha de nacimiento el día 14 y este tiene la fecha de nacimiento el día 11 entonces tenemos la posibilidad de añadir este tipo de consultas que son bastante avanzadas y que nos ayudarán después a hacer ese tipo de consultas que pueden venir por ejemplo por query params dentro de nuestras peticiones de la URL y hacer unas búsquedas más avanzadas por lo tanto desde nuestro en este caso desde nuestro Mungus desde nuestro modelo podemos hacer búsquedas y aquí dentro especificar cuáles son las condiciones para hacer las peticiones vale vamos a hacer por ejemplo que encuentre alguno que tenga esté dentro de una lista vale entonces vamos a hacer por ejemplo en vez de nacimiento fecha vamos a hacer nacimiento lugar vale vamos a quitar esto y lo vamos a hacer para que esté dentro así que $in de acuerdo y el $in o not in que sería el contrario que no esté dentro de le pondríamos un valor que serán unos corchetes de acuerdo un array una lista por ejemplo que tenga Madrid o por ejemplo Barcelona entonces en principio me encontrará pues este es Canarias así que nada y este es Madrid así que vamos a ponerle solo encontrará uno vale que en el cual el nacimiento sea Madrid entonces es o Madrid o Barcelona vale $in es que se encuentre su lugar de nacimiento dentro de esta lista bien dicho esto también tenemos otro por ejemplo aquí hacer una búsqueda un poquito más compleja y es buscar por lugar coger Valencia y además por ejemplo coger que el año sea 1900 algo entonces vamos a hacerlo parecido vamos a coger el lugar y vamos a decirle que sea entonces ¿qué esperamos de la búsqueda? tenemos que hacer una búsqueda más avanzada con varios criterios vale entonces vamos a ponerle el lugar sea por ejemplo Madrid esto en principio no debería funcionar le damos a Find y ahora le podríamos añadir alguna lógica más o se la podemos añadir desde aquí vale entonces vamos a hacerla desde la propia terminal porque se parecerá más vamos a hacer una búsqueda vamos a ponerle un Find no un Find One sino un Find y le vamos a poner que busque por ejemplo por nacimiento lugar que sea en este caso Madrid por ejemplo y que además es decir es una condición anidada vale la fecha el año por ejemplo sea 1996 vamos a ponerle algo así vamos a ponerle otra condición y vamos a poner nacimiento punto en este caso tenemos que coger la fecha el año vale así que fecha año y y le vamos a poner que sea 1996 en principio esto no debería encontrar a a ver aquí está no debería encontrar una búsqueda en la cual tenemos la fecha nacimiento y tenemos el objeto entonces ¿qué es lo que nos encuentra Find? bueno nos encuentra el ID que es el 624 que concretamente es Andrés entonces ahora mismo cuando hacemos este tipo de búsquedas lo que estamos haciendo es decirle oye yo quiero en este caso podemos hacerlo que sea totalmente combinado o si nos fijamos lo que he hecho aquí es un poco distinto es quiero hacer esta búsqueda pero quiero solo obtener esta información dentro de la búsqueda lo que me va a retornar es el ID y el nacimiento pero podríamos haberlo cambiado y haberle puesto por ejemplo que solo quiero en este caso por ejemplo el nombre o cualquier cosa entonces si yo solo quiero si yo quiero combinar las búsquedas le tengo que poner la coma dentro sin cerrar las llaves y aquí entonces es cuando obtenemos toda la información ¿de acuerdo? entonces es una manera de hacer búsquedas digamos avanzadas entonces hay diferentes hay diferentes también búsquedas por ejemplo cuando estamos hablando de arrays por ejemplo si tenemos una lista por ejemplo como en el de aficiones si buscamos por beber este tendría y buscaría todos los que tengan beber pero en cambio si le ponemos un array como búsqueda lo que estaría haciendo es que solo tengan la afición de beber o la afición de programar o la que sea entonces si nosotros hacemos ahora mismo un find por ejemplo y le ponemos vamos a ponerle aquí find y le ponemos que aficiones que es una lista ¿vale? porque lo podemos ver aquí que es un array tenga en este caso por ejemplo ver obviamente va a encontrar a Martín ¿vale? pero si yo pongo que solo tenga ¿vale? le ponemos aquí los corchetes beber quiere decir que la lista sea exactamente esa por lo tanto no encontraría a nadie ¿vale? entonces mucho cuidado también cuando hacemos las operaciones de búsqueda después tendríamos la posibilidad de encontrar por ejemplo por tamaño para saber por ejemplo cuántas aficiones tiene uno ¿vale? entonces podríamos ponerle el size ¿vale? vamos a ponerle aquí vamos a hacerle en este caso aquí para verlo un poquito mejor vamos a poner aficiones y aquí lo que haremos será quitar esto abrimos llaves y ponemos el dollar size el dollar size lo que espera es que el tamaño sea mayor que o que sea exactamente uno o que sea mayor que ¿vale? entonces vamos a ponerle aquí por ejemplo que las aficiones solo sean una vamos a ver si encuentra alguien no hay nadie si que las aficiones sean dos no hay nadie que las aficiones sean tres porque creo que a los dos usuarios que he metido tienen tres aficiones aquí lo tenemos ¿vale? e incluso podríamos después aquí dentro ponerle que el tamaño sea greater than por ejemplo y ponerle aquí uno si hiciéramos esto a ver size needs a number vale vamos a ponerle aquí greater than uno ahí está aquí en este caso no encontraría nadie porque no hay una persona pero podríamos luego trabajar con mayor que o menor que ¿vale? después tendríamos not equal ¿vale? tenemos el equal y el not equal entonces en este caso estaría buscando los que no han nacido en Valencia utilizaríamos el NE además por ejemplo en este caso que nos devuelva solo los nombres de los documentos ¿vale? entonces por ejemplo si yo quiero hacer una búsqueda en la cual lo único que quiero es que me devuelva los nombres lo que haré vamos a hacer aquí la búsqueda haremos un db.contacts .find y lo que hacemos es dejar el criterio vacío el criterio de búsqueda y luego especificar qué es lo que yo quiero que me ponga y le ponemos un 1 cuando le ponemos un 1 es que quiero que aparezca ¿vale? entonces lo que vamos a hacer aquí va a ser un name bueno nombre name he puesto name ¿no? sí name vamos a ponerle un 1 esto lo único que me devolverá será el objeto el id ¿de acuerdo? que siempre viene por defecto y el nombre el resto de campos no me van a venir entonces cuando abrimos y cerramos llaves ponemos coma y luego ponemos abrimos y cerramos llaves y ponemos otro criterio le especificamos cuáles queremos que aparezcan y cuáles queremos que no aparezcan entonces podemos ponerle lo contrario podemos ponerle por ejemplo un 0 y esto lo que nos haría sería devolver todo menos el nombre ¿vale? entonces si le ponemos un criterio vamos a ver si lo podemos hacer también desde aquí para que se vea bien vamos a por ejemplo a poner no queremos nada bueno claro es que desde aquí la búsqueda la tendríamos que poner aquí ¿vale? en el project aquí le pondríamos realmente lo que tenemos que hacer es buscar todos y poner por ejemplo un name y ponerle 0 esto es una proyección ¿de acuerdo? entonces cuando proyectamos lo que obtendríamos sería todos los datos menos aquellos que tengan un 0 aquí ¿de acuerdo? si le ponemos un 1 solo vendrían los nombres ¿vale? entonces a esto se le llama proyectar hacer una búsqueda y proyectar el resultado que incluso luego lo podemos personalizar y decir este resultado lo metemos en otra colección para trabajar con ella ¿de acuerdo? aunque sea de forma temporal y lo que podemos hacer también son límites por ejemplo que me traiga solo 1 ¿vale? entonces si hacemos un db.contacts .find ¿de acuerdo? y le ponemos un punto limit ¿vale? y le ponemos aquí por ejemplo 1 él me va a devolver solo el primer elemento que se introdujo en este caso Martín en el caso de hacerlo desde nuestro MongoCompass lo tendríamos que poner aquí ¿vale? tenemos que ponerle aquí un 1 y entonces me traería solo a Martín y si le ponemos un 2 obviamente me traerá a los 2 si tuviésemos 500.000 obviamente se limitaría solo a 2 esto por lo tanto nos va a permitir también paginar y luego tenemos lo que sería la ordenación si nosotros ordenamos y limitamos o limitamos y ordenamos vamos a obtener exactamente el mismo resultado porque internamente Mongo va a hacer primero la ordenación y luego el límite ¿vale? pues internamente si lo que queremos es hacer que primero límite y luego ordene tendremos que hacer una agregación ¿vale? pero por ejemplo podemos hacer un sort por nombre entonces yo voy a hacer un db.contacts .find bueno o directamente podemos hacerle el .find para buscar todos o hacerle algún tipo de búsqueda concreta ¿vale? y luego le hacemos un sort y aquí el sort si le ponemos un 1 ¿de acuerdo? será que se ordene ascendentemente o descendentemente ¿vale? por el criterio que le hemos puesto en este caso por nombre vamos a poner por ejemplo por email vamos a ponerle aquí unas llavecitas ¿vale? y ponemos email y le ponemos un 1 y aquí lo tenemos ordenado por por email ¿vale? por email es que no tenía en este campo ¿vale? por email no vamos a ponerle por nombre o por apellidos por hacerlo distinto y aquí lo tenemos tenemos primero bueno los apellidos son los mismos vamos a ponerle por nombre ¿vale? entonces tenemos primero a Andrés y luego tenemos a Martín esto dentro de Mongo Compass se hace desde aquí ¿vale? donde tenemos el sort entonces tenemos la posibilidad de ordenar descendentemente con menos 1 o ascendentemente con un 1 y entonces aquí pondríamos por ejemplo name y le ponemos un 1 y hacemos una búsqueda y entonces la ordenación vendrá como Andrés y Martín esto será bastante importante porque luego lo que podemos hacer son consultas para ordenar y luego internamente devolver dentro de nuestro Mongoose los datos ordenados siempre por ejemplo por orden por ID por nombre por lo que queramos ¿vale? aquí tenemos por ejemplo una ordenación en la cual ordenamos por diferentes criterios por ejemplo en este caso ordenamos primero por año luego por mes y luego por día y luego por nombre por lo tanto aquí nos sale ordenado por nombre y por fecha de nacimiento ¿vale? por edad de manera en este caso descendente porque primero ordenamos el año luego el mes y luego el día porque están por separado y luego ascendentemente por el nombre es decir al final si ordenamos ascendentemente el año es como si fuera descendente conceptualmente para saber quiénes son los más viejos y los que son más más mayores entonces vamos a utilizar este mismo criterio vamos a coger esto mismo nos lo llevamos a nuestro Mongo Compass por ejemplo lo ponemos aquí vamos a ponerle aquí el nombre le damos a find y aquí tenemos por año y por nacimiento ¿de acuerdo? si le pusiéramos al revés vamos a ponerle por ejemplo aquí menos uno menos uno y menos uno tendríamos el contrario ¿de acuerdo? el más joven estaría en este caso arriba bien vamos a tener también la posibilidad por ejemplo de hacer un slice ¿para qué sirve el slice? internamente dentro de las queries que tenemos bueno pues el slice lo que hace es solo obtener un elemento de una lista es decir aquí no sé si lo podemos hacer no tenemos lo que sería la combinación pero lo podemos hacer desde la terminal desde shell o también obviamente desde nuestros modelos de mongoose entonces vamos a hacer un db.contacts .find entonces buscamos todos ¿de acuerdo? le ponemos que el criterio sea ninguno y lo que hacemos es quiero que aparezca el nombre y quiero que solo aparezca su primera afición es decir solo se va a mostrar el id el nombre y la primera afición entonces vamos a ponerle aquí nombre vamos a ponerle que no hay criterio de búsqueda y la proyección va a ser bueno realmente sí que se la podríamos poner aquí se la podríamos poner aquí vamos a hacerle la proyección la vamos a llevar aquí y así se ve más fácil ¿vale? entonces la proyectamos aquí le damos a buscar y aquí lo tenemos entonces tenemos ahora mismo solo las aficiones a ver el nombre no me lo ha cogido vale porque creo que la proyección aquí no se ha hecho bien vamos a ponerla desde aquí vamos a ponerle el name ah bueno es que le he puesto name a ver dame un segundo esto es name no existe el campo ahora ya sí entonces tenemos el nombre Andrés y también tenemos sus aficiones ¿cuántas aficiones aparecen? solo la primera ¿de acuerdo? programar y viajar entonces con esto estamos haciendo una búsqueda también muy interesante porque por ejemplo podemos mostrar solo un elemento o varios elementos de una lista también tenemos otro que nos sirve para actualizar es decir nosotros ahora mismo estaríamos haciendo todo búsquedas podríamos buscar por id buscar por email tenemos también el update ¿vale? entonces ¿cómo se actualiza? podemos actualizar muchos y entonces lo que haría es poner a todos que han nacido en Valencia por ejemplo y se utiliza el dollar set el dollar set es la operación de proyección que se va a hacer para actualizar entonces desde Mongo como tal desde Mongo Compass no podemos hacer esa operación sino que lo tendríamos que hacer también desde la Mongo Shell así que lo que podemos hacer es que por ejemplo que todos hayan nacido en Valencia ahora ¿vale? vamos a copiarnos esta esta misma ejecución en vez de amigos vamos a poner contacts vamos a ponerle que es todo Valencia y lo que hacemos es ponerle y cambiarle en este caso el criterio lo que va a hacer es decir oye todos los que tienen el lugar de nacimiento Valencia que creo que ahora mismo no tenemos ninguno así que se lo vamos a poner le vamos a cambiar el valor a Valencia escrito en valenciano ¿vale? entonces venimos aquí por ejemplo y vamos a cambiar vamos a quitar todo este criterio vamos a hacer la búsqueda general y voy a poner que yo por ejemplo nací en Valencia vamos a cambiarlo entonces dentro de nacimiento en vez de Canarias vamos a poner Valencia ¿vale? y le damos update eso sería una actualización un update normal ¿vale? un update one entonces lo que haríamos sería aquí oye hacemos la búsqueda de todos los que tienen Valencia y lo seteamos como Valencia con la tilde invertida ¿no? bien entonces aquí lo que nos dice cuando ejecutamos este tipo de comandos nos dice si se ha completado o no y sobre todo cuántos han encontrado nos hace ha encontrado un elemento y se ha actualizado un elemento y y ya está entonces venimos aquí y veremos como ahora Martín en el nacimiento tiene Valencia si lo actualizamos lo tenemos que hacer tenemos Valencia con la tilde invertida ¿de acuerdo? así que con esto estaríamos consiguiendo hacer una búsqueda personalizada y cambiándole el valor por lo tanto aquí ya podríamos actualizar por ID o actualizar por algún criterio ¿de acuerdo? bueno aquí se habla también del pretty para visualizarlo y luego también tenemos el update menu pero utilizando el inc y el inc sería para incrementar algo y también tenemos el dec para decrementar por ejemplo si queremos a todo el mundo incrementarle un punto por ejemplo pongamos que tenía un número de puntos vamos a darle aquí a este a este objeto vamos a ir a la lista de contactos a este de aquí lo vamos a editar y le vamos a añadir un elemento más ¿vale? justo debajo y vamos a decir puntos y va a tener por ejemplo cero y va a ser un número vamos a buscar aquí el int ¿vale? lo actualizamos y vamos a hacer otro aquí este de aquí vamos a también actualizarlo perdón al darle update lo vamos a dar aquí y vamos a poner puntos y le vamos a poner que tiene cero puntos todos parten a lo mejor de cero puntos vamos a ponerle aquí que es un número entero y vamos a actualizar bien entonces lo que vamos a hacer ahora es por ejemplo sumarle un punto a todos ellos bien pues hacemos db.contacts y lo que hacemos aquí es un update menu ¿vale? igual lo vamos a hacer para todos le podemos poner el criterio de búsqueda que en este caso es para todos así que le ponemos nada abrimos llaves y después lo que ponemos es el $set ¿de acuerdo? y el $set lo que espera es bueno $set no hace falta porque no vamos a setearlo lo que vamos a hacer simplemente es un incremento vamos a coger esto aquí en este caso decrementa lo que vamos a hacer es un incremento negativo ¿vale? lo que vamos a hacer ahora nosotros va a ser un incremento positivo ¿vale? vamos a copiarnos esto y nos lo llevamos aquí el $set es para cambiar todo un campo ¿vale? vamos a ponerle aquí que los puntos vamos a poner aquí puntos se incrementan en 1 por ejemplo pongamos que nuestro usuario es votado positivamente por haber planteado una cata de código o un enunciado de código interesante y queremos subirle los puntos pues utilizaríamos el incremento en este caso de puntos y ahora mismo cuando lo actualizáramos veríamos que todos tienen un punto o por ejemplo podríamos hacer una búsqueda en la cual solo por tener en este caso el nombre Martín le subimos por ejemplo 10 puntos y lo incrementamos en 10 por lo tanto tendrá 11 puntos lo actualizamos y veremos como tiene 11 puntos ¿de acuerdo? entonces al final estas búsquedas que tenemos aquí pueden ser muy interesantes porque nos permiten hacer una actualización personalizada bajo algún criterio y luego modificar alguno de los campos bien pues con esto también podemos por ejemplo obtener cuáles en este caso ponerle un valor máximo ¿vale? entonces todos los que estén por debajo de un valor se pueden subir todos a un valor en este caso 1990 ¿no? y sería el valor máximo para que todos estuviesen homogenizados también tenemos por ejemplo el multiplicar ¿vale? vamos a hacer que por ejemplo este usuario ha puesto un bloque de código muy muy interesante y se le quiere multiplicar los puntos por 10 pues simplemente utilizaríamos el mul que sería la multiplicación y esto será el parámetro por el que se va a multiplicar ¿vale? entonces vamos a venir aquí le vamos a dar se ha modificado uno ¿de acuerdo? se ha hecho correctamente lo actualizamos y ahora este usuario tiene 110 puntos ¿qué nos permitiría ahora? por ejemplo pues hacer una ordenación de todos por puntos de manera por ejemplo descendente donde le daríamos le daríamos a find y aquí los tenemos ¿vale? ahora ya nos lo vamos a ponerlo ascendente y tendríamos primero el que menos puntos tiene y luego el que más puntos tiene de esta manera ya podríamos empezar a pensar cómo van a ser esas tablas por ejemplo un ranking o así de puntuaciones entre los usuarios ¿vale? que tendremos dentro de nuestra aplicación de users de code verification ¿no? entonces con esto ya vamos teniendo un poco bastante la idea también podemos utilizar el dollar rename por ejemplo para cambiarle el nombre de aficiones a hobbies por ejemplo ¿no? y aquí actualizarlo a todos entonces en cualquier momento cualquiera de estos parámetros puede ser modificado fijaros que si le doy aquí si no tenemos un criterio de validación que es algo que tendremos que añadir yo puedo venir a este y cambiarle apellidos y ponerle otro nombre y eso sería como hacer un rename ¿vale? esto sería por a través de la shell o a través de mungus o a través también de mungus y luego tenemos también la posibilidad de añadir elementos nuevos a cada documento sin modificar el anterior por ejemplo si quisiéramos decir que ahora mismo todos tienen un hobby que es desarrollar en node ¿vale? por ejemplo le añadiríamos un add to set pero también tenemos el dollar push personalmente me parece que es muchísimo más intuitivo dollar push así que lo que vamos a hacer es utilizar el dollar push ¿vale? entonces vamos a venir aquí y vamos a hacer un db punto y vamos a poner por ejemplo que Andrés ahora ha aprendido a desarrollar en node pues vamos a ponerle aquí contacts vamos a ponerle en este caso un update vamos a poner update one por ejemplo y le vamos a poner un criterio que va a ser el name que sea en este caso Andrés ¿vale? y lo que vamos a hacer es ponerle el add to set o el push ¿vale? entonces abrimos y ponemos dollar push y le tendríamos que indicar cuál es la ruta o sea digamos la clave así que dos puntos abrimos llaves y aquí le ponemos el nombre pues estos hobbies pues aquí esto era aficiones porque no habíamos hecho el rename y le tenemos que poner una afición nueva como vemos aquí pues en este caso es fútbol vamos a poner aquí por ejemplo programar en node bueno vamos a ponerle node node ¿vale? y ya lo tenemos entonces cuando lo tenemos aquí listo tenemos que las aficiones ahora mismo de Andrés tiene también node como afición ¿no? desarrollar en node podríamos tener por lo tanto una lista de lenguajes que domina el usuario y tenerlos ahí todos listos y que solo pudiese crear retos dependiendo del lenguaje que domine por ejemplo ¿no? entonces con esto ya más o menos lo iríamos teniendo ahora ¿cómo se puede volver a renombrar? bueno aquí hay un rename ¿vale? y luego también tenemos por ejemplo borrar algunas ¿vale? también dentro de nuestros tenemos el update tenemos el create bueno el create hemos hecho un insert menu un insert ¿vale? tenemos obtener ya los hemos leído y ahora tendríamos que saber también cómo borrar entonces tenemos la función de delete one que sería borrar uno que puede ser por id ¿vale? o si no simplemente ponerle aquí el criterio por ejemplo aquí borramos todos aquellos que tengan más de cuatro o igual a cuatro mascotas por ejemplo y lo que podemos hacer también es sacar un count para saber el total de usuarios por ejemplo que hay actualmente entonces podríamos ponerle aquí un db.contacts .count y ejecutarlo actualmente dice que collection.count está deprecada se utiliza count documents ¿vale? entonces lo que vamos a hacer es utilizar count documents como función y aquí lo tenemos ¿vale? esto es realmente lo que se está ejecutando aquí para mostrarlo entonces de MongoCompass podemos ver claramente cuál es el número de documentos y lo que ocupan como ya comentamos en la sesión anterior pero siempre tenemos un comando que es count documents que lo podríamos también utilizar dentro de nuestro Mongoose para saber cuántos elementos hay y por ejemplo poder decir vale de todos los elementos que hay lo dividimos entre 10 y lo paginamos de alguna manera ¿vale? entonces tenemos eso y luego tenemos obviamente una opción que es copy to este sería muy interesante por ejemplo si nosotros queremos operar temporalmente con una colección podemos hacer un db punto utilizar la función en este caso contacts y hacemos un copy no sé si copy to nos va a funcionar porque creo que está de pre-cated ahora mismo ahora que lo pienso y le vamos a poner aquí por ejemplo otros contacts other contacts vale el copy to no existe lo que tendríamos que utilizar es una agregación ¿vale? creo que lo tengo por aquí abajo añadido ¿vale? el drop sería para borrar una colección ¿vale? o borrar una base de datos con un drop database y aquí tenemos la agregación ¿vale? entonces lo que tendríamos que utilizar es una agregación de out vamos a ver por ejemplo aquí si tenemos un ejemplo creo que lo tengo por aquí a ver tenemos la ordenación este de aquí ¿vale? por ejemplo ¿qué es lo que haría todo este script? bueno primero lo que haría será hacer una agregación y lo que estaría haciendo primero es buscar de todos los elementos aquellos que tengan una fecha de nacimiento un año que sea mayor o igual al 1990 de esta salida de datos entra en la siguiente etapa ¿vale? en lo que sería la siguiente agregación la siguiente etapa de la agregación esto en MongoCompass lo podemos ver en las aggregations ¿vale? entonces podemos hacer stages el primer stage sería un select por ejemplo ¿vale? de algún tipo de criterio con un match por ejemplo si utilizamos aquí el match aquí lo tenemos y aquí le pondríamos la consulta ¿vale? entonces le pondríamos aquí por ejemplo esta consulta entonces le pondríamos aquí el criterio ¿vale? y cuando lo tenemos puesto aquí me falta me sobran llaves ahí está nos dice cuáles son los que ha encontrado entonces la salida de una etapa es la entrada de la siguiente etapa por lo tanto a partir de este momento por ejemplo si yo pongo en vez de la fecha al año voy a poner que los puntos ¿vale? en este caso sean mayores que que 10 por ejemplo solo sale Martín por lo tanto para la siguiente etapa que yo haga aquí lo que vamos a hacer es simplemente iterar o hacer algún tipo de operación sobre la salida de la etapa anterior entonces estamos haciendo etapitas que van a hacer para hacer un filtrado mucho más avanzado para que después al cliente final le llegue el dato que está buscando ¿no? en este momento lo que se hace es una proyección ¿vale? de sacar solo la información en la cual el ID por ejemplo no venga el nombre si venga y la fecha de nacimiento no venga ¿no? entonces por ejemplo podemos utilizar el project y proyectamos y aquí le ponemos la especificación por ejemplo vamos a coger esto ¿vale? vamos a poner esta misma name le ponemos un 1 ¿vale? entonces solo me saldría el nombre pero además quiero que me salgan los puntos por ejemplo solo quiero que me salgan los puntos y el nombre y ya está entonces con eso ya lo tendríamos ¿vale? y lo que haríamos después por ejemplo sería una ordenación por ejemplo podríamos ordenar o limitar vamos a por ejemplo a poner una ordenación o un limit ¿vale? limitamos por ejemplo a 2 en principio el limit como solo tenemos una persona que tiene 110 puntos pues se limita y solo sale 1 y después lo que tendríamos la posibilidad de hacer es un out y por ejemplo a esto lo podemos sacar a una nueva colección por ejemplo mejores jugadores entonces todos los que superen los 10 puntos ¿vale? que lo hemos puesto aquí los vamos a guardar y lo que vamos a guardar es la salida entonces aquí en este punto lo que daríamos es un save document y lo que hará es que se persista el resultado en una nueva colección ¿vale? entonces cuando yo haga esto lo que estaríamos haciendo en este punto sería que es el top 5 ¿vale? por ejemplo o top top 2 o top vamos a ponerle aquí un límite por ejemplo de 10 y vamos a poner top 10 jugadores entonces esto se va a generar una nueva colección le damos aquí a save y entonces cuando yo voy a mi lista de contactos y vengo aquí vamos a quitar esto vamos a darle atrás a ver un momentillo va a ir a la agenda dentro de contacts ¿vale? vamos a hacer esto aquí ahora ya tenemos los contactos pero dentro de top 10 jugadores solo tenemos a Martín ¿por qué? porque es el que tiene más de 10 está ordenado y digamos hemos hecho un filtro para encontrarlo y después lo hemos guardado y lo hemos sacado entonces en la diapositiva puse el copy to que ya nos está está deprecated así que simplemente tenlo en cuenta para no usarlo ¿vale? y luego tenemos el delete one ya lo hemos comentado y este lo tendré que quitar ¿vale? aquí ya lo puse pues acaso sería está deprecado y utilizaría el dollar out bien pues con esto lo que estaríamos haciendo es tener una agregación luego estas agregaciones además se podrían guardar aquí las tenemos por ejemplo le podemos dar aquí a desplegar ¿vale? y vemos cuál es la la operación que se ha llegado a hacer y estos documentos esto en principio está guardado y cada vez que haya alguien que por ejemplo cubra yo que sé a este le ponemos ahora mismo 200 puntos vamos a update en nuestro top ahora mismo tendríamos que volver a ejecutar la agregación para que se ejecutara ¿vale? es decir no por tenerla la tenemos lista entonces tendríamos que uno o generar tener el auto prohibido y ver un poco lo que se genera le damos aquí a rehacer o la volvemos a generar ¿de acuerdo? entonces es importante tener en cuenta por lo tanto que tenemos todo tipo de operaciones dentro de Mongo que se van a hacer a través del Mongo Shell y que Mongoose realmente lo que estamos utilizando dentro de nuestro entity este Mongoose está generando un esquema para esa colección concreta y después dentro va a utilizar todas esas funciones que tenemos por lo tanto si nos fijamos dentro de nuestro código podremos hacer lo siguiente user model punto y aquí tenemos el dollar where por ejemplo tenemos el find by id que sería otra función que tendríamos le podríamos poner aquí un id tenemos el delete many delete one tenemos el insert many ¿vale? tenemos también bueno tendríamos el esquema que ya lo hemos utilizado y algunas propiedades más interesantes que podemos comentar antes de terminar tenemos por ejemplo el collection para especificar cuál es la colección tenemos el create ¿vale? y el create si nos ponemos encima ¿qué es lo que hace? crear un nuevo documento entonces el create sería como el insert y el insert many sería para insertar muchos ¿vale? que lo hemos visto antes entonces aquí lo que esperaría sería un insert many de tipo objeto que nosotros le digamos por ejemplo podríamos hacer esto y ponerle aquí name dos puntos Juan y los parámetros que tengamos ¿de acuerdo? entonces cuando ya tengamos todo hecho lo único que tenemos que entender bien es cómo manejarnos con Mongoose ¿vale? gracias a todas las funcionalidades que tiene Mongo así que lo vamos a dejar aquí en esta sesión espero que haya resultado interesante y los siguientes pasos que haremos será crear todas esas todos esos métodos dentro del ORM para hacer búsquedas eliminación etcétera para tener ya un poco montado cómo trabajar con esa lista de usuarios y los siguientes pasos será hacer un proceso de autenticación con JWT para hacer un proceso de login que luego podamos consumir desde nuestra aplicación de front de React así que nos vemos en el próximo vídeo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo